Ahí, yeah, la Demolition Blues Band ¿Dime a dónde van? Yo que sé, Yelma Hola, Yelma Si la parienta me declara la huida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si la renta no me llega para vida Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Y si no tengo de yo bajo el que mirar para arriba Come otra tropical y apúntala en mi cuenta Que si chabala, que Richter 9 se embala Carga balas y reparte la baraja No tengo miedo, tengo tiempo y la medalla del primero Félix Martín, seguimos aprendiendo a Distinguir entre fieles y pringados Observo que lo usual es desconfianza en movimiento Empeñados en la típica línea, todos a unísono Por fin sonó el desmarque en el pastel y pienso Seguiré siendo porque en mi interior hay versos Porque en mis gafas hay pesos Porque el foco de esta lento Espero espeso, expreso, circular por mi misterio Dejaré paso si ya no es necesario Así son las cosas, leoprosas en las losas lisas Será un don y no Omar Nunca nos veréis o iréis llorar por más royalties La seducción del sufrimiento también existe Te creo, sacrificado, no salir un viernes pa' componer Ponerme esta base que abrí, es cuestión de degustar la cual vino Ser delicados, vinilos cogidos Y todo eso, tu televisión miente Te absorbe mientras sándwiches comes Galones te hace poner en hombros que no merecen poder Pueblo toda afuera de Ciarbongo Yo lo hago, empalago con hipótesis ¿En qué creemos? Pensamos, creamos, pues plásmalo Se nos quemó el freno, es decir, nos frenamos No nos paramos, pedimos, no damos Zorros, egoístas, hijos putas Hoy somos tosos y amas Si la parienta me declara la huida Pobre otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Pobre otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si la renta no me llega pa' la vida Pobre otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si no tengo techo bajo hay que mirar pa' arriba Pobre otra tropical y apúntalo en mi cuenta He pulido esta técnica hasta convertirla en mágica Y tú, tú, necesitas práctica Sazono este rap con un poco de albahaca Si son tan buenos que siempre miran pa' acá Y no me importa si se evaden de la realidad Esta realidad ya supera la afición He visto sucedáneos de rap colaborar con el tonjón Tras cachar al colectivo que es maricón ¿Qué rico de ellos mi opinión? Me cago en las tres cuartas partes de la población Con sofisticación Es cuando me hablan de calibre Y cuando asomo el morro todos gritan Dios me libre, pibe Sufro en cautividad Anhelo cosas que puedo perder Con tan solo observar de lejos Es como bailar con asesinos Como torpedos contra buques clandestinos Cómo llegar real hasta la caja pino Cómo saber que no todo es lo mismo Tras flejas de vino Te vas a asegurar los flancos, pregunto Confíate en franco A algunos hombres buenos le susurran al caballo Guardo los recibos de catástrofe Coge números y vas a entrar en mi subwoofer Si vienes de medievo Te recomiendo a que enfure Y luego hay que todo vuele Si la parienta me declara la huida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si la renta no me llega pa' la vida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si no tengo techo bajo el de mirar pa' arriba Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Demolition, Blue Band Apúntalo a la cuenta de Richard 9 Dine Buda, ¿a dónde van? Pagamos nosotros a donde quiera que vaya Y Santana los platos Preparen los sismógrafos Chica parienta me declara la huida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si en mi mesa hoy no hay comida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si la renta no me llega pa' la vida Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Y si no tengo techo bajo el de mirar pa' arriba Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta Tome otra tropical y apúntalo en mi cuenta